Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Mis amores, en estas últimas horas, luego de la boda de Ricky y Estefi Reumann, a Camilo le han oído muchas críticas en las redes sociales, tras haber compartido una polémica foto en su cuenta de Instagram, donde se mostraba al lado de Estefi y al otro borde de la cama estaba Ricky Montaner, con una cara muy graciosa. Pero sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención de los fanáticos en las redes sociales fue el contexto de la fotografía, donde podemos ver que se encontraban en la cama, la cual estaba llena de pétalos de rosas, dignas para festejar luego después de una boda. Y muchos tachan a Camilo de haber interrumpido este romántico momento entre Estefi y Ricky Montaner, asegurando que no era prudente que estuviera allí y que debió haberle dado el espacio que se merecían los novios luego de haberse casado. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Por su parte, Camilo en estos días se ha mostrado muy feliz por el casamiento de Estefi y Ricky Montaner y durante la boda se pudo ver muy feliz. Estaba cantando y bailando e incluso interpretó algunas de sus canciones con su esposa Evaluna Montaner, incluyendo Índigo y Ropa Cara. Pero sí que la fotografía ha llamado mucho la atención de los seguidores en estas últimas horas. Pero bien, esperemos que Ricky y Estefi se hayan disfrutado su momento luego de Camilo haber salido de ahí. Déjenme saber sus opiniones de mi parte. Esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.